«Los celos de Mercedes con Hamilton serán interesantes», dice Pérez. Lewis Hamilton lanzó una bomba sobre Mercedes a principios de este mes cuando activó una cláusula de su contrato que le permitía salir de Brackley para fichar por Ferrari a partir de 2025. Aunque Hamilton quería que la noticia se diese a conocer lo antes posible para evitar que los rumores le distrajeran de su trabajo en su último año como piloto del equipo de la estrella, es evidente que su forma de trabajar con Mercedes no será igual en los próximos meses. Es un hecho que se le apartará de todos los futuros desarrollos técnicos de la escudería por temor a que las ideas puedan ser traspasadas Ferrari a su llegada. Sergio Pérez cree que ese escenario podría ser importante este año, sobre todo si Mercedes se ve inmersa en una dura batalla con alguno de sus rivales. Al ser preguntado por su opinión sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari, Pérez dijo, «¡Interesante! Pero más que eso, creo que la dinámica va a ser interesante de ver desde fuera». Con un piloto que cambia de equipo, todos sabemos lo celosos que son los equipos a la hora de compartir información, porque Lewis ha estado allí durante muchos años y se llevará muchos conocimientos a otro equipo. Así que sí, habrá algunas dinámicas interesantes que ver. La opinión de Pérez sobre que no todo va a ser coser y cantar para Hamilton en su último año con Mercedes es compartida por su compañero Max Verstappen, que afirma que el momento de hacer público su fichaje antes de que empezara la temporada no fue el ideal. «Hace que sea un poco más difícil para todo el equipo trabajar juntos este año», dijo el holandés. «Pero, por supuesto, todos son profesionales. Así que estoy seguro de que sabrán sobrellevarlo, también porque han tenido mucho éxito juntos. Pero, por supuesto, no podrá asistir a ciertas reuniones». Impacto en el mercado de pilotos de la Fórmula 1 El fichaje de Hamilton por Ferrari ha abierto el mercado de pilotos de la Fórmula 1 de cara a 2025, con un asiento de primer nivel libre en Mercedes junto a George Russell. El piloto mexicano, cuyo futuro es incierto ya que su actual contrato con Red Bull llega a su fin a finales de este año, considera que la silly season de la Fórmula 1 podría empezar mucho más temprano en esta ocasión debido a que los equipos intentarán conseguir a los mejores pilotos. Estoy seguro de que la mayoría de los pilotos van a estar dispuestos a hacer las cosas mucho antes este año, pero es solo el enfoque que tiene cada uno. Por mi parte, únicamente me centro en tener un gran año. El resto siempre se ocupa de sí mismo. Mientras estés rindiendo en la pista, el resto siempre viene solo. Así que no me preocupa. Para mí, mi principal objetivo es hacerlo bien en la pista, concluyó el piloto mexicano de Red Bull. Marco explica por qué la renovación de Pérez en Red Bull depende de él. El veterano asesor de Red Bull en la Fórmula 1 cree que Sergio Pérez podría seguir siendo piloto del equipo de Milton Keynes en 2025 y explica cómo conseguirlo. A lo largo de toda la temporada 2023 de la Fórmula 1, el futuro de Sergio Pérez como piloto de Red Bull fue debatido en multitud de ocasiones, en gran parte debido a su diferencia de rendimiento con Max Verstappen, su compañero de equipo. Sin embargo, el mexicano tenía contrato hasta finales de 2024 y los austríacos se negaron a poner punto y final al mismo antes de llegar a su fecha de caducidad. Por lo que este año, Checo tendrá una nueva, y quizá la última, oportunidad de demostrar que puede rendir a un nivel similar al del holandés, que el año pasado sumó casi el doble de puntos que él. En declaraciones a Servus T.A.B., Helmut Marko, que ha sido uno de los más críticos con Pérez en estos últimos meses, habló de las opciones que tienen de continuar en Red Bull a partir de la temporada 2025 y reconoció que la pelota está en el tejado del piloto de Guadalajara. Pérez todavía tiene contrato para 2024. Depende de él, si rinde en una forma similar a como acabó las últimas carreras de 2023, entonces podemos hablar fácilmente de una nueva renovación. No obstante, el veterano asesor de Red Bull también es consciente de que habrá varios pilotos presionando por conseguir el asiento del mexicano y apuntó directamente a un nombre, el de Daniel Ricciardo, quien con el equipo hermano tiene una tarea muy clara por delante. Por otro lado, en Red Bull parece que han descartado tomar una decisión pronto. De hecho, Helmut Marko apuntó al parón de verano para poder empezar a sacar alguna conclusión sobre quién será el compañero de Max Verstappen a partir del próximo curso. Horner estará en los test de Bahrain mientras la investigación sigue en marcha. Christian Horner estará en los test de Red Bull en Bahrain. El cuestionado jefe de equipo de Red Bull ha volado hasta estas primeras jornadas de test mientras se cuestiona su posición al frente del equipo por un afer extradeportivo. Una situación sobre la que la Fórmula 1 y la propia FIA han declarado que urge una aclaración cuanto antes y la propia central de Red Bull ya ha expresado su confianza de que será solucionado esta misma semana. Incluso en Ford quieren transparencia. Fuentes cercanas a la marca del óvalo azul dan mucha importancia a este tema y no descartan que pudiera afectar al acuerdo con Red Bull para desarrollar el nuevo motor de 2026. Incluso Financial Times ha asegurado que en este acuerdo hay una cláusula de salida que Ford podría habilitar. De momento, en Red Bull afirman que la investigación sigue su curso y, entre tanto, se aplica la presunción de inocencia. El equipo está sometido a una presión interna importante por este tema. Una presión interna que quizás, aunque el origen y motivos no tengan nada que ver, a la que tiene que soportar tradicionalmente todo ello, mientras comienzan las quinielas sobre un posible sucesor de Horner al frente del equipo. Suenan exjefe de equipo, como Mattia Binotto u Otmar Safnauer, que han venido a sumarse a la promoción interna de Jonathan Whitley. Pero también se ha nombrado a David Kolthar y Oliver Oakes, este último el patrón del equipo high-tech que presentó su candidatura para entrar en la Fórmula 1 en la reciente admisión de solicitudes que efectuó la FIA y fue candidato a la entrada hasta el último momento. Horner ha admitido que este tema es una distracción en estos momentos, pero Marco ha añadido que, pese a todo el equipo, sigue trabajando duro y sin fisuras con vistas a la temporada. No es una sustitución fácil, caso de que esta fuera la decisión final de Red Bull. La cultura del equipo está dando excelentes resultados y no se trata de cambiarla. Además, debe ir acorde con Newey y tener una relación aceptable con el Dr. Marco. Las primeras impresiones de Checo Pérez a bordo del RB20, todo se sintió muy bien. El piloto mexicano ya se encuentra afinando los últimos detalles de cara al inicio de la temporada 2024. A escasos días para que comience la temporada 2024 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tuvo sus primeras actividades a bordo del nuevo RB20, monoplaza con la que él y Max Verstappen buscarán refrendar la hegemonía de Red Bull dentro del Gran Circo. ¡Gracias! ¡Gracias!